Y vos, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Sabías que en la Universidad Nacional de La Rioja hay más de 100 carreras para formarte, soñar y proyectar lo que querés ser? No importa en qué lugar de la provincia estés, en todos los departamentos, podés elegir y estudiar. Desde el 9 de noviembre, inscribite en www.unglar.edu.ar, completá el formulario y listo. Copate con la UNLAR, inclusiva, comprometida y transformadora.